El incidente se produjo en la clínica Alina Health de la ciudad de Búfalo, donde Gregory Ulrich, de 67 años, disparó como símbolo de su inconformidad durante varios años ante la atención recibida por parte del equipo médico. Es una escena horrible y nuestro personal comenzó inmediatamente a prestar ayuda a las víctimas. Una vez que todas las víctimas fueron retiradas del local, mi equipo hizo un registro superficial. Luego hicieron un segundo registro del edificio para asegurarse de que no había nadie más en él. De acuerdo con el reporte, en esa segunda inspección, un paquete sospechoso fue descubierto en la entrada de la clínica. Además, se hallaron diferentes artefactos en un hotel donde se alojaba Ulrich, cerca del centro de salud. El hombre, al parecer, actuó solo y los hechos no apuntan a terrorismo doméstico, según la policía.